¿Qué es la confesión? A los de aquí, contad conmigo. ¡Tenemos que seguir! ¡No vemos nada con la nieve! ¡No os dais cuenta! ¡Es perfecto! ¡Así jamás nos encontrarán! Estamos perdidos. Alguien nos sigue. ¡No! Necesita protección. Apenas podemos alimentarnos. Ella viene con nosotros. Los matarán a todos. Ya nos estamos muriendo. Sabe a pollo. Sí, un gran pollo negro venenoso sin patas. Mi mujer nunca se lo podrá perdonar. Tengo que volver. ¿Cruzar el Himalaya? ¿Cómo? Andando. ¡Corre! 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 Teníamos que seguir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video